Dios de mi vida, camina conmigo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo Simplemente Él es el que más habla en contra de nosotros ¡Cristo me rescató del vicio! ¡Cristo cambió mi vida! Satanás solo viene a matar, robar y destruir Lo que necesito a Dios, necesito del Señor ¡Ahh! ¡Adiós, Santos! y el sacerdocio de cristo implica dejarlo todo la biblia lo enseña y eso no cualquiera lo hace verdad cristo dijo el que ama padre madre que no es que a mí no es digno de mí etcétera el pablo lo deja todo por jesús incluso recomienda aconseja no casarse no por por las cosas de dios nos diga cómo usted se involucra en la apologética cuánto tiempo usted ya estaba en la apologética antes de que usted pues explotar en redes sociales si nos pudiera explicar padre bueno primero debo decirle que no hay regalo más grande que le pueda tocar a un ser humano sobre la tierra que es el sacerdote del dios altísimo embajador de dios en la tierra eso es lo más grande que puede haber y por eso los hermanos separados sienten envidia en serio mentira y la mente gloria sea el señor gloria a dios gloria a dios yo lo bendiga más hermanos y a los amigos católicos que ya son parte de este canal de youtube evangelístico la verdad y la vida gloria sea el señor les saludo cordialmente su servidor el hermano tony ábalos predicador y apologista cristiano evangélico para honra y gloria de nuestro señor jesucristo grabando bendito sea el señor pues este un vídeo reciente que vimos a los hermanos de este par ya los conocemos el par de mafiosos que ya acaban de hacer el movimiento a la mafia diabólica conformado por los dos católicos por los católicos específicamente montoya rafael díaz este listo creo que se lo sacaron por órdenes de rodrigo calvo este quiero acordarme quién más este mauricio caballero también creo que ya empezaron sus movimientos y es y es usando la imagen de toro para para hacer hacer creer a rafael y el segundo bueno en esta ocasión vamos ellos dos se pusieron a hablar este que según este luis toro ya sabemos con las tonterías de siempre y ahora sale diciendo que nosotros le tenemos envidia mire que es cínico amados hermanos suena sinvergüenzada lo que dijo pero vamos a ver el libro de los proverbios que es lo que dice la palabra del señor ahora vamos a estar puros la palabra del señor ahorita les aviso ya ando algo agotado pero aquí le damos con todo vamos a tratarse lo más breve posible voy a decir el señor así que vamos con proverbios capítulo 30 verso del 5 al 6 proverbios capítulo 30 verso del 5 al 6 dice la palabra del señor tal como está escrita en nombre del padre hijo de espíritu santo pero si no creen que tengo biblia aquí tengo biblia proverbios capítulo 30 verso del 5 al 6 leemos la palabra del señor tal como está escrita en el nombre del padre hijo y espíritu santo dice su palabra toda palabra de dios es limpia es el escudo a los que en él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso gloria sea el señor vengamos en palabras de oración amado dios y padre que estás en el cielo te amo gracias señor amado por este día que tú nos has dado gracias cristo bendito porque hasta este día tú nos has guardado señor amado con tu paz con tu gracia con tu bendición con tu misericordia señor amado nos reconciliamos con el padre hijo de espíritu santo reconociendo que en todo momento te fallamos señor amado de muchas maneras cristo bendito señor amado limpia nuestra mente nuestro corazón nuestros pensamientos ya sea usted señor amado poniéndonos señor amado se desea de buscar tu presencia cada día señor amado sea usted señor amado hablándonos a través de tu palabra danos ese consejo espíritu santo usa mi vida para llevar ese mensaje en el nombre maravilloso de cristo jesús gracias padre hijo de espíritu santo gracias señor amén señor y amén así es si en esta ocasión se pregunta por qué no ando el micrófono es que lo que pasa es que como ando la mochila de la escuela en vez de la del trabajo es que como les como les había anunciado pero creo que todavía no he subido el video pero en este que sub este primeramente yo lo voy a subir le voy a explicar acabo de empezar la universidad si se le puede llamar así bueno el college la universidad como lo quieran llamar y pues este ahora que ando se me está poniendo la estudiando se me va a poner difícil la situación por lo que voy a andar el material de escuela y materiales de trabajo por lo que va a ser este bastante tiempo lo que me va a tomar amados hermanos este va a estar un poco difícil la situación pero esperemos en dios que esto que por lo menos tengamos este algo de tiempo para hacer videos amados hermanos en el canal bueno ya anunciando todo esto vamos a en materia que es lo que nos quiere referir a esto es que no hay quien añadir palabras más palabras a la habilidad de lo que ya está claro y es lo que prácticamente ellos dos han estado haciendo así es don rafa y don don toro que por las redes se andan haciendo los valientes y por los espectáculos también el señor toro pero que si aparezca Eduardo Gutiérrez el pastor Eduardo Gutiérrez al pero que Luis Toro se le aparezca al pastor Eduardo Gutiérrez ya anda patitas de patitas juntas o de patitas para que las quiero y en el caso de Rafael Díaz se le llega a aparecer mi hermano del canal Uso Tinieblas ahí se le cae todo el mundo y se hace un gente que lamentablemente amados hermanos ellos según dicen que nosotros les tenemos envidia a mi lástima me da esta gente definitivamente a mi lástima me da porque yo no sé que les anda enseñando que le andan enseñando a la gente porque palabra de Dios no creo ellos dicen que le tenemos envidia pero que dice la palabra del señor proverbios capítulo 24 verso de 19 al 20 proverbios capítulo 24 verso de 19 al 20 dice la palabra del señor no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada ahí está está la respuesta de por qué no le tenemos envidia a este par nosotros solamente somos siervos de Cristo aquí nadie se cree más que nadie ante los ojos de Dios todos somos iguales o sea que estos quieren agarrarse títulos más grandes Dios guarda por eso Cristo dice dice en su palabra el que quiera ser el primero de vosotros que sea vuestro servidor eso nos queda claro Marcos capítulo 10 verso del 35 al 45 clarito nos queda que se alardean de tanto conocimiento solamente porque van a estudiar de teología ¿qué dice Proverbios 1.7? vamos a ir viendo Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza clarito nos queda porque se confía mucho de las de lo que han estudiado en los seminarios en las teologías pero dejan de lado el temor a Dios bueno de por sí ellos no tienen temor a Dios estar como por ejemplo Luis Toro estar blasfemando autoproclamándose sacerdote Dios altísimo cuando no lo es no lo es simplemente es un charlatán un farsante que anda viviendo a costillas de la gente anda viviendo a través del YouTube solamente mencionándonos a nosotros los cristianos evangélicos porque si no si Luis Toro no menciona a los evangélicos no tiene de comer hay que ser claro proverbios capítulo 3 verso del 5 al 7 proverbios capítulo 3 verso del 5 al 7 dice la palabra de Dios fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal aquí hay algo muy claro verso 7 no seas sabio en tu propia opinión y en la propia opinión de ellos ellos están siendo sabios ante la propia opinión y lamentablemente la gente desgraciadamente se la cree se la cree les cree a esta gente no hemos visto análisis de escritura de parte de ellos o sea de parte de los fanáticos de Luis Toro de Rafael Díaz etc no hemos visto análisis de escritura no más hay un católico que se llama doctrina católica que ese sí les ha metido con todo en contra de ellos dos bueno no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal temer a Dios es tenerle respeto no es este que le tengamos miedo no es de tenerle miedo sino que de tenerle un sumo respeto a Dios o como diría el expresidente de El Salvador Sánchez era un respeto respetuoso porque claro nos lo dice Proverbios 1 7 el principio de la sabiduría es el temor a Dios o sea nos está dando a entender el rey Salomón el principio el principio de la sabiduría o sea el autor de la sabiduría es Dios simplemente si queremos sabiduría hay que pedírsela a Dios hay un punto que Rafael Díaz toca y es del celibato ya lo hemos tocado un montón de veces que es antibíblico lo hemos tocado en el anterior de videos simplemente los he tenido que poner privados porque esta gente ya anda reportando videos reportando canales y vamos a tener que rehacer vamos a tener que volver a trabajar videos el del arrebatamiento fue uno pero hay más videos que vamos a retrabajar amados hermanos simplemente por lo mismo por el mismo problema por la misma situación primera de Corintios capítulo 7 versos del 1 al 2 primera de Corintios capítulo 7 versículo del 1 al 2 dice la palabra de Dios en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y que es lo que está diciendo Rafael o sea yo que cual tengo que consuma de pasión o sea en el hombre es normal que hagan esos deseos pero el resistir el poner el imponer resistencia ya es muy dependiente de cada uno de nosotros ya es muy dependiente de cada uno de nosotros si resistir o simplemente dejarse llevar es decisión nuestra para que quede claro porque donde salió el celibato primera de Timoteo capítulo 4 verso del 11 del 1 al 13 perdón primera de Timoteo capítulo 4 verso del 1 al 13 primera de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 3 vamos a leer hasta el hasta el 5 para que para que nos quede claro primera de Timoteo capítulo 4 verso del 1 al 5 dice la palabra de Dios pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse el catolicismo lo hace y mandarán tenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado gloria a Dios y que escuchamos a don Rafa que Pablo recomienda no casarse es en el verso que se andan escudando ellos para decir que ahí está aprobando el celibato es una mentira diabólica lo que les iba a leer acerca del celibato se los debo pero eso sí lo del celibato esto ocurrió 11 siglos 11 siglos 11 siglos 11 siglos después donde dice donde ya está gente este el catolicismo dice que como vieron que no habían tenido bastante ganancia explicaron la del celibato dice a partir de ahora todos los sacerdotes este que se casen con Dios le damos un anillo y todo lo que viene es que hayan ganado en vida cuando ellos mueran va a pertenecer a la iglesia y es así como han llegado a ser ricos aparte de tantas estafas con los con las indulgencias bautismo de niños los primeros convenios velorios 15 años bodas sacar amate purgatorio limosnas etc mucho el listado es extenso así que envidiarle a esta gente lo siento no sirvo para eso más bien pena que en la verdad que sea Dios teniendo misericordia de esto de este par porque la verdad amados hermanos yo estoy a gusto como estoy gracias a Dios no necesito envidiarle a nadie bendito sea Señor nosotros los cristianos evangélicos no necesitamos envidiarle a nadie más bien son ellos los que envidian a los cristianos evangélicos porque porque el respaldo de Dios está con aquellos que le obedecen los que le siguen los que buscan de su presencia cada día Dios es amor el problema es el pecado Cristo la solución tuya la decisión de mi parte esto es todo Dios me los bendiga me los guarde hasta el próximo video Dios me los bendiga Shalom Dios me los bendiga Dios me los bendiga Gracias por ver el video